Bueno, seguimos con el tema de las primarias y hoy por lo menos hay un respiro de alivio. El presidente Fernández dice ante la decisión de la Junta de aumentar a un 20% la auditoría manual y dice que no va a entrar en discrepancia. Sí deja claro que no está 100% conforme y aquí yo creo que es una posición bastante inteligente en el sentido de que entrar a estas alturas a un dime y direte con la Junta, el órgano que tiene la responsabilidad de llevar las primarias y de llevar las elecciones próximas, no es nada inteligente por parte de ningún candidato. Sin embargo, la gente que le sigue, sus aliados políticos que le acompañaron en la mayor parte de sus gobiernos, sí han expresado inconformidad con esta decisión de la Junta Central Electoral porque ellos aspiraban a que se hiciera un conteo de un mayor porcentaje o del 100% como lo habían planteado en principio. Ciertamente, el hecho de tomar un porcentaje mayor deja quizás aquí lo que se persigue o lo que debe ser el objetivo tanto de la Junta como de los partidos es que se lleve a cabo un proceso diáfano, que se lleve a cabo un proceso que deja todas las partes satisfechas, aunque sabemos que esto no siempre es posible porque difícilmente usted deja satisfecho a quien pierde en una determinada contienda. O sea, si bien es cierto que hay diplomacia, que hay muchos líderes que salen al frente y que se declaran perdedores en un momento determinado y que con esto creo que engrandecen su figura porque cuando usted reconoce el triunfo ajeno, a sabiéndose que porque los partidos tienen sus métodos y en otras ocasiones así se ha hecho, aquí ha habido momentos de mucha tensión cuando ha habido elecciones presidenciales sobre todo y un candidato u otro ha salido al frente y ha dicho no, yo reconozco el triunfo porque tienen igual los mecanismos de saber cómo van los conteos. Aquí ciertamente hay una lucha cerrada entre, no he escuchado que haya mayores inconvenientes en el PRM y generalmente estamos hablando de las primarias del próximo 6 de octubre pero quienes van a esa contienda son el PRM con Hipólito Mejía y Luisa Binadera a la cabeza y el PLD que ya por demás es sabido porque todos los días tenemos que venir a hablar del mismo tema las primarias del PLD y por supuesto los dos candidatos que están a la cabeza que son Gonzalo Castillo y Leonel Fernández como si los demás candidatos que tercian incluso por esa misma fuerza política fueran invisibles. Aquí lo que aspiramos es a tener paz, a que los días que quedan todavía de este cierre de pre-campaña la gente se calme, se calme desde los mismos líderes políticos que están llamados a demostrar su liderazgo y a dirigir a una masa señores, siempre pensando en el bienestar de esa masa. Hoy todavía tenemos nosotros en los titulares algunas ofensas dentro de esta campaña que se está dando con mucha efervescencia, con mucho fervor de parte de los políticos. Hoy por ejemplo el presidente Fernández llamó becerro de oro a Gonzalo Castillo, su contrincante. Seguimos viendo de una parte mucha rudeza, de otra parte más tranquilidad y aspiramos a que de un lado y de otro en algún momento determinado puedan haber equilibrio y puedan ponerse de acuerdo porque al final es una fuerza política que se supone que va a ir unida al próximo torneo electoral. Si no es así y si cada uno por su lado está aspirando a que entre el mar, eso es otra cosa. No creo que sea el hecho de haber sido presidente de Leónel Fernández durante tres periodos presidenciales. No creo que deje el más mínimo hueco a pensar que es una persona bruta. Pienso que es bastante inteligente y por eso incluso me he encontrado bastante raro cómo ha cambiado su manera de expresarse, su manera de hacer política, incluso su manera de hacer campaña y de salir hoy día a día a decir algún tipo de declaraciones que no caen tan bien porque van ciertamente a insultar prácticamente a su opositor político, siendo del mismo partido y en algún momento teniendo uno que necesitar del otro para las próximas elecciones. Pero bien, aspiramos a que el nivel baje, a que las aguas tomen su tranquilidad y que el próximo seis la gente vaya y haga un proceso diáfano, un proceso que es democrático y al cual todos los dominicanos tienen derecho. Hoy vimos algunas manifestaciones de apoyo. El bloque progresista dio ciertas, la mayoría de los partidos que componen el bloque progresista está apoyando a Gonzalo Castillo. También vimos algunos dirigentes del mismo PLD como Manuel Crespo, que pasó a apoyar al presidente Fernández. Y bueno, se están dando las cosas, se está caminando hacia ese proceso que ya todos los dominicanos, yo pienso que estamos de acuerdo en que estamos hartos y deseamos que termine. Sabemos que de ahí en adelante todavía nos falta un buen trecho por caminar, oyendo ruidos y escuchando este ambiente político en los medios de comunicación, en los letreros, en las calles, en la publicidad, y que de esto no vamos a salir por ahora porque estamos en un año preelectoral, pero por lo menos la agresividad que hay ahora en la pre-campaña política, esperemos que merme y que la paz llegue y que las aguas vuelvan a tomar su curso. Por otro lado, y aportarle al tema que teníamos hace un rato, que tenía que ver con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que pienso, creo que es el dirigente Jimmy Zapata, el que está al frente, ¿verdad? Que es precisamente una persona que estuvo preso recientemente, fue condenado porque fue vinculado a unas estafas. Él y parte del grupo que le hacía el coro en la Federación de Estudiantes Dominicanos estuvo este muchacho y precisamente, precisamente tú sabes qué es lo que me incomoda de que la UAS esté ocupada por los partidos políticos. Es precisamente eso, que tú no sabes cuándo se está luchando por algo que ciertamente la UAS necesita presupuesto, la UAS necesita que cualquier autoridad que sea gobierno, le preste atención. La UAS necesita desarrollar seres humanos, recursos humanos que puedan ser competitivos y la UAS, mientras sea el nicho de todos los partidos políticos para ir a ser política, nunca va a pasar de ser eso. Nunca, señores, vamos a ser competitivos. Yo veo que de las otras universidades de la Pucamá y Madeline Tech salen estudios con cierta frecuencia y salen investigaciones y salen cosas positivas que de la UAS nunca veo. ¿Qué es lo que hace la UAS aparte de ser una casa de estudios que es a la que va la mayoría de los pobres dominicanos? Porque no tienen otra opción. Porque, señores, la verdad es que la mayoría de las personas que van a la Universidad Autónoma en Santo Domingo es porque no tienen otra opción. No pueden estudiar pagando lo que cuesta una universidad privada de renombre ni pueden salir del país a estudiar a otro lugar. Entonces, aquí, mientras la UAS sea utilizada por cada uno de estos partidos políticos para hacer politiquería y su presupuesto sea repartido entre los grupos que hacen vida ahí, lamentablemente no vamos a pasar de ser en nombre y con comillas la primada de América. Pero qué pena que no pasa de ser la más vieja universidad del descubrimiento, ¿verdad? No deja de ser la más vieja, pero no ha avanzado en el tiempo para ser la más moderna. El mérito que debería tener por ser la más vieja debería ser ser la más moderna, ser la más avanzada, ser la que más tenga que dar. Y, sin embargo, eso en la realidad, lamentablemente no es así. ¡Gracias!